para abajo lo tienes que prender ya estoy grabando la camara escucharon? ven aqui rey 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 tranquilo ruiz esta grabando? aqui dale el primerito primero ajá y le das un rato y despues le das al ultimo control tromba calmadito estamos grabando adelante tromba a control de seguridad un soltado peleando pb si dice rey si dice rey si dice rey es que esta grabando si dice rey si dice rey es que esta grabando esta grabando la del pecho la del pecho ok esta bien video si ya ya no mueve la camara de la escalera vean que esta en rojo si 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 esta dale suave en rojo en rojo ese es pequeño suave 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 esta en rey esta en rey si 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 tranquilo este primario de la vela mira que no lo pueden agarrar por el pico ni nada si va que? no porque? porque? que llegue bien lejos de la boda que llegue bien lejos de la boda que no lo agarran aguanta rey que no se ve la banda que no se ve la banda se esta viniendo mira lo viste de la boda si si claro pues la vamos a poner que no se ve la banda Abre, se ha pegado las necos. Se va a parar. Se ve una por más rojita ahí de una. Aplítenme bien. Aplítenme. Los sensores bien. Pegados del puerto. A ver la hoja, ya te digo. Ya, más sensado. Más sensado. Ok. ¿Usted le va a ir para atacar el anzuelo? Están en mi bolso. Cuando se puede ganar, hay que ir a la parada. El sugar y todo, ¿lo botamos? Open nylon. Open nylon. Jodemos, Rafa nos lleva un azul. No, no, mentira. Está jodiendo. ¿Qué? El sugar, déjale. La lámpara que nos comimos ahorita, ¿la botamos? Es que la vomito. No, no, mentira. No, mentira. El número. Dame el carácter, otra vez. Vengo. El más para allá. ¡Viene, viene, viene, viene! El más para allá. 4-9-2. ¡Viene! 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 Dale pa'lante, Rey. Dale pa'lante, Rey. Dale pa'lante. Dale pa'lante. Dale pa'lante. Míralo. Ahí, ya. Ya el teno salió. Ok, ok. Dale para atrás, dale para atrás ahora. Dale rápido, me está brincando el otro ya. Dale suave, rey. Pero me está lejos de esa magia, no jodas. Dale, no hay perilla, perilla. Dale suave. No, patine, cuando patine no me voy a partir mi cuerpo. Parece que no estamos allá en la... aquella. ¿Ah? Trata de no... Voy a irlo para allá. Está para acá, por favor, a ver. Ok. La pereza, la pereza. Ok. Ok, rey, toquecito para atrás pero pero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va bajando. Va bajando, rey. Ahí viene la doble. Viene la doble. Ahí está. Ya viene la doble. Viene la doble. Viene la doble. La doble. Doble línea. Ok. Aquí, aquí. La cron. La cron. Filma la suave. No, no, no. Filma el pez de vela. Filma el pez de vela. Va bajando. Ve. 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 Vamos. Ya, que todavía no salto antes de vela. No lo vayan a prichar todavía. No, 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 no. Mira. Espérate que dé salte. Espérate que dé más tarde, por favor. ¡Ey! 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 ¡Oiga! ¡Okey! ¡Oye! ¡Está atento a más arro! ¡Ya! ¡Espera que es más arroa! ¡Es mamarrito! ¡Dónde está el dedo! ¡Pues dime quién no dedo! ¡Está cabeceado! ¡Está cabeceado! ¡Está cabeceado! ¡Está cabeceado! ¡Está cabeceado! ¡Recoge! ¡Recoge! ¡Vontá! ¡Está bloqueado! ¡Se jode! ¡Amante! Pa atrás! ¡Pa atrás! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Vantá! ¡Reed! 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 ¡Lil! ¡Lil! ¡Ril! ¡Lil! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!